Hay gente inconsciente que no mueve sus autos y eso origina a que las calles permanezcan sucias. El sistema de limpieza pasa dos veces por semana, uno de un lado y otro día del lado contrario. Gente inconsciente que le vale madres dejando su auto ahí estacionado y por esa misma gente y con esos mismos autos que los dejan ahí, no permiten que limpien la calle. Y luego está el mugrero, como lo ven. Aquí el carro viene haciendo su trabajo, pero es de verdad inconsciente la gente que no mueve su autos. Está silbándole que se mueva y el tipo está adentro del auto y no se mueve. Y le está silbándole que se mueva. Ahí están adentro. Pero es gente que no le gusta, o sea, le gusta vivir en el mugrero. Porque ahí están adentro. Y así tiene que ser. Tenemos que entender que para tener un espacio más limpio, tenemos que colaborar y hacer las cosas como deben ser. Ajá. Sí, tiene que moverlo, tiene que moverlo. Mira, ahí está adentro. El tipo está adentro y no lo mueve. Le vale mal. Mira, mira, ahí está adentro. Ahí está adentro. Se creerá que... ¿Y sabe por qué no mueven los autos? Porque la estupidez de no querer mover el auto porque van a perder su espacio. Eso es tan mal, es tan mal. Eso es tan mal. El tipo está adentro y no mueve. No mueve el auto. No lo mueve. Y él está esperando. Está bien, está haciendo su trabajo. Pero la gente que es cochina no se mueve. No mueve. No mueve sus autos. No lo movió.